Así te escucho. Últimamente nos damos algunos lujos aquí dentro de los estudios. Quizás hoy es el día de duendes. Puede ser que los duendes actúen un poco a favor nuestro. Les damos la bienvenida a todos aquellos oyentes que siguen todas las columnas de Mapas para la Vida o bien en directo, como hay mucha gente de Luján que ya lo manifiesta, o bien en diferido a través de las diferentes plataformas digitales. Así que, como es costumbre, todos los martes estamos en presencia, en este caso en vivo y en directo, de la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, a quien le doy la bienvenida y le digo ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Una alegría estar acá otra vez. Ya se están sumando por... Y saludan los que se suman a Instagram y ya van viendo que los martes estamos por aquí en vivo. Y después queda. Y afortunadamente la gente nos va acompañando y se arma como unidad de conversaciones después, de qué le pasa a cada uno, cómo trata de resolverlo. Y creo que este tema, así como lo vamos a tratar hoy, no lo tratamos antes. Así que me encantará poder acompañar con algo por ahí distinto de lo que se está hablando todo el tiempo en el ambiente. Vamos por otro lado hoy, así que vamos con Mapas para la Vida. ¿Y querés venirte acá a plantear el tema? Sí, antes que nada, voy a apagar mi micrófono, me voy hacia allá y de paso te comento, ahí pegadita a vos, que hay un agradecimiento especial. Bueno, cómo no. Gracias, mientras tanto, por todo lo que van comentando en YouTube, donde están todas las demás columnas. En Spotify creo que no se suben comentarios, pero ahí también tenemos... ¡Buen día! ¡Buen día! Está bien de este lado, así no la tapa el micrófono, por favor. Virginia, qué gusto tenerte aquí. Quería comentarte que debido al tema que trataste el martes pasado, bueno, Pablo había sugerido durante el tiempo que duró la columna una temática, digamos, muy similar a lo que vos estabas tratando. y dice que recién termina de escuchar el material que vos le enviaste, así que estaba sumamente agradecido, más que nada por la molestia de haber buscado lo que... la inquietud, ¿no es cierto? Ya, ya. Valga para decir que de los temas que quieren mandar, siempre primero googleen, porque son 500 columnas que hemos hecho, así que hemos hablado de todo, con distintas palabras lo mejor encuentran, pero siempre parece algo nuevo como lo de hoy. Sí, realmente. Es Patricia de La Pampa, que dice, hola Rosita de Virginia, el tema ha sugerido para desarrollar en el programa trastorno de la personalidad por evitación, posibles causas. La verdad que nunca lo escuché. Bueno, para los que están por salir corriendo, evitando el tema. Exactamente. Exactamente. La persona que procura no estar en contacto social porque le genera un monto de ansiedad demasiado alto, se siente no tener herramientas para poder estar con los demás, hay un factor de inhibición, de timidez, de sentirse tonto o ridículo. Y por supuesto que además, cuando una persona tiene esos rasgos, en muchos ámbitos, lo que recibe no es exactamente lo que necesitamos aprender a dar, que es gentileza. Creo que salvo cuando hace falta contundente firmeza, que también puede ser gentil eso, porque es preservar lo bueno, si uno lo comprende así. Todo va a cambiar y cambiaría mucho si fuésemos más gentiles, con el que piensa diferente, con el que puede aparentemente menos, con el poder escuchar la opinión del otro, poder pedirle sus fuentes de información, por ejemplo, porque hay temas que son espinosos y de pronto uno lo que hace es batallar. Me venía pensando, Rosita, esto que por lo menos en Argentina en alguna familia se dice, en la mía, pero casi no hace falta, en la mesa de fútbol, religión y política no se habla. Me quedé pensando en esas tres cosas y por qué no podemos hablar. Y tiene que ver con este tema. No podemos hablar porque encima salen, enseguida salen, algo que no es del orden del pensamiento. Sale la necesidad de convencer al otro. Y nadie quiere ser vencido. Entonces se producen disputas y en esas disputas de opiniones lo que va aconteciendo es que la persona de la que estamos hablando hoy se acaracola y se va. Entonces ojalá pudiéramos comunicarnos todos como para que la persona que es sensible o que se siente inhibida en el entorno con otros pueda sentir que de a poquito logra abrirse sin que aparezca un séquito de odiadores o la necesidad inmediata de querer rebatir al otro, convencer al otro, cerrarse al otro, no escuchar al otro. Me parece que de a poquito vamos a ir pudiendo hacer eso a lo largo del tiempo porque ya sucede eso, la revolución de la gentileza. Creo que quienes vienen a este espacio y se quedan es porque están también abrevando en la necesidad de ser amables en el consorcio cuando uno va a hacer una compra y mucho más si se está entre personas de nuestros afectos. Es muy difícil ejercer la gentileza. Por eso es algo realmente revolucionario, porque requiere de mucho centramiento, mucho eje, inclusive para diverger. Y la pregunta que hace Patricia cuando vi que es de La Pampa, para los que no conozcan Argentina, La Pampa es una provincia muy verde en su mayoría, que está al sur de Buenos Aires, también tiene muchísimos, muchos paisajes, pero me produjo este recuerdo, Rosita. Cuando esta inhibición social, esta timidez, este no saber cómo interactuar, sucede como algo que se llama choque cultural. Es decir, si una persona de lo que aquí llamamos del interior, como es La Pampa, el interior es todo lo que no sea la ciudad de Buenos Aires, en general. Entonces, a mí me ha tocado como provinciana, de ser del interior, de la provincia de Buenos Aires, ir a estudiar a Buenos Aires y padecer profundamente esta inhibición, porque no entendía ni siquiera palabras, no sabía qué querían decir. Entonces, no sabía cómo interactuar. Mi ritmo de hablar no era tan rápido como se requería para un contexto ciudadano. Entonces, necesitamos, y mucho más, y mucho más, la manera de vestirme, la gestualidad, la manera de caminar. Cuando el entorno es hospitalario, como a veces sucede también, por supuesto, en Buenos Aires, cuando el entorno es hospitalario, cobija amorosamente esa diferencia. Pero cuando la persona se encuentra con las grandes ciudades, porque va a estudiar, porque va a trabajar, y lo que recibe es algo hostil por su forma, se produce algo que es por choque cultural. Y quiero resaltar esto porque me puse a mirar qué se dice hoy del trastorno evitativo. Me gustaría decir, Rosita, algo que, dos cosas con las que no estoy de acuerdo, en una definición catalogada, entre las primeras que salen en internet, catalogada como seria, que habla de que la principal terapia puede ser, o con medicamentos, porque se lo considera como un trastorno de ansiedad, pero siempre sostenido por lo que llaman ahí terapia conversacional. Entonces, acá quiero poner un asterisco. Una terapia con un psicólogo no es nada más que conversar, y mucho menos hablar y que del otro lado nos digan, ¡Ajá! 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 ¿Y a usted qué le parece? Eso es muy antiguo. Y también tenemos que saber que los psicólogos, hoy en día, estamos entrenados con técnicas y prácticas para que la persona supere instancias traumáticas, que con frecuencia están en personas que están inhibidas para interactuar socialmente, y también para expandir nuestro modo de ser. O sea que hay instrumentos terapéuticos que no son conversar solamente, pero tengo que decir que conversar con alguien que me esté realmente escuchando, ya de por sí es terapéutico. Y la segunda, después podemos volver a esto, Rosita, si querés, o bien en otra columna si quisieran. Me lo copié acá porque dice, y acá quiero avisar primero que no estoy de acuerdo, sobre todo si están escuchando a personas que se sientan identificados con esto, o que un ser querido de ustedes, un hijo, un hermano, quien fuera, padece de esta inhibición social. Si bien el tratamiento puede ayudar, ¡cha-chan! Esta condición no tiene cura. ¡Ah, mamita! A ver, yo denunciaría a un sitio web que dice de esto semejante cosa, que hemos dicho solamente en relación a los psicópatas, hace poquito con esa columna que ha sido muy valorada. ¿Cómo que esta condición no tiene cura? Yo quiero hablar con la persona que escribió eso y la que permitió que se publique en internet. Es verdaderamente insultante, ofensivo y muy bruto, muy ignorante. Entonces, los sitios web como ese que están ofreciendo información que está primera entre las posibilidades de encontrar en una búsqueda. A ver, la persona con inhibición social lo menos que necesita es recibir semejante burrada. No, perdón, me retracto. El burro no tiene nada que ver con esto. Los burros son seres muy inteligentes. Entonces, ojalá la persona que expresa esto tuviese, igual que yo a veces en que me comporto estúpidamente, la inteligencia de un burro. Esto verdaderamente es decir a alguien que tiene una manera de ser, que no tiene cura, es muy brutal. Pero además es mentira. Entonces, lo primero que quisiera decir es que no siempre es exactamente una enfermedad. Si bien está entre los trastornos de salud mental, palabra que tampoco me gusta, me gustaría que se llamara ese sector de nuestra, de nuestro quehacer y de nuestra sociedad, de cualquier sociedad, que no se hable tanto de los trastornos mentales, sino trastornos emocionales, si quieren. O sea, hay algo emocional, pero cuando decimos trastorno mental, lo que logramos es que la persona sienta vergüenza y no vaya a buscar terapia. Entonces, si hablamos de disfunciones emocionales, si quieren trastornos emocionales, me parece que vamos arrimando un poco más a la realidad de lo que a casi todo el mundo le acontece, que es que emocionalmente disfuncionamos. ¿Y por qué disfuncionamos? Porque tenemos que funcionar en cualquier país que se esté, la mayoría, en culturas que están enfermas. O sea, que lo que está enferma es la cultura y tampoco podría decir que no tiene cura. No sé si yo voy a llegar a verla tan globalmente, pero creo que vamos tratando, son muchas las personas que vamos tratando, no se sientan solos, por favor, tratando de que haya mayor sanidad colectiva. Y eso es bien difícil. Pero bueno, esta columna tiene así chiquitita como es el propósito de colaborar un poquito con esto. Entonces, voy a una cosita más, Rosita, y te voy a pedir ayuda. Necesito decir que el querido Carl Jung, el psiquiatra suizo, que creo que nació en el año 1884 y muere en junio de 1961, pero se fue llegando a conocer mucho más en los últimos años. Es clasificó a la humanidad como que se viene de fábrica genéticamente de una de dos maneras, que creo que todos sabemos y lo mencionamos sin saber el origen de quienes plantearon por primera vez estas palabras. Se es intro, vertido, que es vertido hacia adentro, o extra, vertido, y de eso sí hemos hablado. Pueden buscar columnas. Vertido hacia afuera. En general, las personas que padecen de inhibición social, que es esta evitación de estar con otros, pertenecen al tipo introvertido. Y necesito decir, así con un cartel rojo y resaltador, ser introvertido no es una patología, no es una enfermedad, no es ni siquiera una disfunción. Ser introvertido es un modo de ser. Lo que sí necesitamos, trabajar para poder verter hacia la afuera lo que queremos compartir y recibir desde la afuera sin sentirnos aplastados. Si la cultura y el entorno, cualquiera sea, chiquito o grande, es gentil, voy a poder verterme hacia afuera con más facilidad. ¿Y el extravertido qué tiene? ¿Qué tiene tan buena prensa? ¿Qué tiene que aprender? A callarse un poquito, a parar un poquito, a darle lugar al que le cuesta más, a escuchar. Inclusive tiene muchas cosas interesantes para decir. Es ir brindando espacios y saber que a lo mejor frente a mí tengo o alguien introvertido y perfectamente sano, tan interesante que no le voy a dar espacio y me lo voy a perder. O alguien cuya sensibilidad hace esto ante alguien demasiado extravertido que ocupa demasiado y a propósito es repetir la palabra, demasiado espacio, demasiado tiempo en el micrófono. entonces me pierdo de esa persona. Necesito entonces brindarle espacio. Si soy extravertido, extravertida, tenderle la posibilidad, por ejemplo, con preguntas. Es una hermosa posibilidad. Preguntar y quedarse escuchando es una hermosa posibilidad que le brindamos a la persona introvertida o que además padezca de inhibición social, de trastorno evitativo como se dice aquí, ¿no? en la pregunta. Le hago una pregunta y vos que pensás, ¿sabés que me encantaría saber? ¿Y cómo se vive en el lugar de donde vos venís? ¿Cómo es el paisaje? ¿Qué costumbres hay? Y mientras el otro se expresa, deja de tener preso lo que está ahí adentro, me intereso de verdad y no estoy respirando para ver cuándo lo puedo interrumpir. ¡No! Escuchar es eso, es ponerse en modo, en vez de en modo selfie, en modo filmar al otro, grabar al otro. El extrovertido suele estar en modo selfie, se escucha y no se da cuenta de lo que tiene enfrente porque está emitiendo. Entonces necesitamos parar de emitir para pasar a escuchar y vamos generando un entorno amable, sea porque el otro tiene entonces una manera de ser que es introvertida y no es ningún tipo de disfunción ni patología o tiene, por situaciones traumáticas de su vida, una inhibición en la interacción social y preferiría salir corriendo. Voy a generarle un entorno amable para que no salga corriendo, sino que al revés, siente el contexto apropiado para ir abriéndose. Hoy, mañana otro poquito, después otro poquito. Así que bueno, esto Rosita, por favor, ¿me ayudas? he estado elaborando algunas inquietudes que me surgen con esta temática de adentrarse cuando uno se siente por aquí, ¿no? ¿Por qué cuenta? Fíjate el cambio que hice. Yo había elaborado esta pregunta, ¿por qué cuesta tanto respetar las diferencias? Y después cambié, ¿por qué nos cuesta entender las diferencias? Y por el otro lado, el hecho de sentirnos diferentes, ¿por qué nos inhibe? Y sigo, ¿pretendemos convencer al otro de qué? Y el hecho de convivir en una sociedad tan heterogénea nos lleva a acoplarnos en muchas oportunidades a actitudes o accionar aunque no nos guste. Sí, claro, se une uno, esto puede suceder que personas que tienen dificultad para interactuar se adhieran a un pensamiento no propio o cualquier movimiento colectivo. Por eso son apetecibles para las agrupaciones. Hemos hablado muchas veces de una secta, de todo lo que aglutine y haga perder identidad personal. Cualquier ideología en cualquier sentido. Inclusive una pandilla, por ejemplo, alguien con un trastorno de división social podría elegir estar en una pequeña pandilla que le dé la sensación de poder y que le dé la sensación de ser yo cuando en realidad no hay tal yo. Es un nosotros disfuncional. Entonces, en esto de ¿por qué nos cuesta respetar las diferencias? ¿Y por qué nos cuesta ponernos en la mirada del otro? La psicología, así como digo que la terapia no es solamente conversacional, aunque eso ya es bastante. Yo tengo con mi terapeuta unas conversaciones que a mí me abren panoramas todos los martes ahora. Esta tarde tengo terapia, así que si me ven muy disfuncional, quédense tranquilos que a mí me ordena mi terapeuta, me pone otra vez en su lugar. Me encarrila. Me encarrila. En verdad, lo que ha ido sucediendo en la evolución de la psicología es que podamos ejercer la empatía. Creo que ya nadie desconoce esa palabra y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Hay un impedimento para la empatía. El impedimento principal para la empatía es creer que me estoy poniendo en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro no es nada sencillo. Como dice en una canción muy linda León Gieco que no recuerdo el título que a la gente si no le pasa no siente. Yo sé porque elegí no ser mamá como a veces cuento. Yo no sé cómo es ser mamá. Sé otras cosas y trato de empatizar viendo cómo es ser hermana, viendo cómo es cuidar a una madre mayor. Eso es lo más parecido a ser mamá. Y a lo largo de tantos años ya casi 40 de ser psicóloga empatizar con eso y con muchos otros temas ha sido muy importante y hay temas con los que el terapeuta debe saber derivar porque no está en condiciones de empatizar y de comprender cómo es ponerse en el lugar del otro. Por eso, por ejemplo, por esta dificultad funcionan muy bien los grupos donde personas con la misma dificultad o condición se escuchan entre sí. Personas con una adicción, personas que han perdido un hijo o como pasa en Fundación Ayken, niños que están padeciendo duelos o adolescentes que han perdido hermanos, que han perdido papás. Eso es algo nuevo también. Son organismos que recién empiezan a dar espacio a eso. En Fundación Meta de España también hay un espacio web gratuito para adolescentes que estén en proceso de duelo y alguien tiene que poder empatizar y en general son muy saludables los grupos en donde el otro yo ya sé que pasó por lo mismo. Entonces, ponerse en las zapatillas del otro, en los pies del otro es bien difícil y recordemos eso, el principal impedimento segundo, el primero es no me interesa ponerme en el lugar tuyo porque ¿sabés qué? Yo no respeto a las personas que piensan como vos. Por supuesto que hay personas con las que uno no puede empatizar ni respetar ni querría nunca pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, tengo que poder querer empatizar y luego como segundo paso estar anoten por favor si quieren estar atentos a no creer que ya me puse en el lugar. Si digo me puse en el lugar pero no concuerdo porque esa no es la realidad estoy generando una distancia. entonces lo primero es verdaderamente poder decir ahora comprendo por qué vos sentís lo que sentís. Ahora comprendo cómo es que vos ves a tu familia o cómo vos ves ese rol. O sea, ahora comprendo. Casi siempre, Rosita, las divergencias y peleas tienen que ver con tener información distinta y un punto de vista por ende. Si un punto de vista son 360 por lo menos posibles grados de puntos de vista y yo tengo uno de 360 cuando una persona fíjate vos y les comparto a todos se define la evolución psicológica espiritual inclusive de una persona como si fuera una espiral ascendente y en esa espiral a medida que la persona madura va teniendo cada vez la posibilidad de cada vez ponerse en distintos puntos de vista o sea una persona es más evolucionada en tanto pueda abarcar más puntos de vista entonces un terapeuta además de estar bien formado ojalá esté evolucionado como para poder ponerse desde mi punto de vista aunque no piense lo mismo aunque no piense lo mismo ponerse desde mi punto de vista y eso va a ser que sí pueda acompañarme la persona con inhibición social le pueden pasar dos cosas el huir simplemente de quien le confronte estas personas suelen ser sujeto de bullying sujeto de mobbing palabra que tiene que ver más con las empresas pero fíjate que se instaló la palabra bullying que sería el acoso el desprecio la desacreditación justamente de la persona que se introvierte y si padece inhibición social como un efecto traumático mucho más entonces necesitamos hoy en esa empatía poder ser solidarios con el que tiene esta dificultad pero también me conviene porque va a tener un punto de vista para regalarme la persona que tiene esto esta condición de inhibición social como no se extravertió posiblemente sea más observadora de lo que sucede entonces preguntarle gentilmente y escucharla puede producir una ampliación de mi conciencia como interlocutora no solamente como terapeuta en cualquier contexto en una fiesta donde alguien se pone aparte acercarse y preguntarle a mí me ha salvado la vida yo sé lo que es la inhibición social no me la tienen que contar entonces hay veces la persona digo esto y te voy a volver a pedir ayuda Rosita la persona que tiene inhibición social ya como un trastorno y yo lo he padecido como persona ajena a la ciudad de Buenos Aires como persona criada por extranjeros polacos criada en una granja yo cambié de siglo no solamente porque yo estaba criada como en el 1900 entonces esa persona el poder hacerle un espacio de cobijo es muy importante y ahí esa persona se va abriendo quienes hemos padecido de mi visión social y pudimos salir de eso nos damos cuenta de que en aquel momento ni se hablaba de eso yo hoy tengo 62 años 20, 23 entonces en general hay situaciones que nos han hecho sentir vergüenza de nosotros mismos en mi caso habré querido ser secuestrada violada a los 13 años en medio del campo por un desconocido de la ciudad o sea que bueno realmente ojos de sol y un auto bueno y que se yo entonces bueno por ahí si quieren encuentran un videito corto que se dice yo no que dice se llama yo no fui matada eso a los 13 años ya de por sí me costaba interactuar por supuesto que deja una huella y una vergüenza y un no saber cómo moverse y algo que tiene la persona con mi visión social que es miedo terror terror a interactuar a que le dañen a uno a que lo rebajen a uno a que lo humillen y además la sensación de que si me rebajan si me humillan si me acosan la verdad tienen razón si yo doy vergüenza doy vergüenza no valgo nada les doy la razón eso es lo que le puede pasar a una persona con inhibición social Rosita mi objeto decía canción para decir las cosas que pocos dicen generar la gente si no le pasa no siente y así todo se repite y así nunca se lo aprende canción para luchar canción para luchar me ponés los pelitos de punta a punto de emplumar estoy en instagram se puede ver porque yo suelo decirlo pero bueno maravilloso león hay veces en que las personas Rosita gracias por buscarlo con inhibición social lo que tienen es una extraordinaria sensibilidad león la tiene pero tuvo el coraje y además en esa época era más fácil ser varón y decir me mando a la ciudad desde el pueblito donde él vivía y me voy con mi guitarra y me instalo y voy a cantar y voy a vivir de eso en aquel entonces para una mujer por ejemplo no era tan fácil y además la mujer históricamente ha quedado vuelvan los que tengan ganas y no lo escucharon hay una columna que hicimos la semana pasada sobre ser psicopateado o psicopatear que es psicopatear o ser psicopateado con mucha frecuencia se ha caído o en una crianza psicopática en que se nos ha humillado o después se ha ido buscando vínculos de amistad o de pareja en donde da cuenta de que mejor que tengamos inhibición social porque la verdad que lo que uno dice y aporta no vale nada y es mejor callarse la boca o sea que del otro lado vamos a encontrar desacreditadores ser hospitalarios con el sensible si tienen ganas luego busquen con mi nombre porque acuñé ese término o sea que por eso les propongo que pongan mi nombre en internet y la expresión inadecuación esencial el complejo de inadecuación esencial y hemos hecho una columna con Rosita complejo de inadecuación esencial no encajará en el mundo eso no es exactamente lo mismo pero se suele tener esta inhibición social y hay ansiedad claro que hay ansiedad es un trastorno de ansiedad porque se sale al mundo y se teme recibir todo esto pero además quiero decir que a lo mejor le cae simpático el término alguna vez a lo mejor lo mencioné hay personas que propenden la inhibición social por el temperamento introvertido y sensible cuya cuota de estar con gente se cubre muy pronto o sea necesita ser infrecuente con poca gente y de corto rato fuera de eso yo digo que se le inflama la glándula de interactuar con la gente y le da gentitis puesto que toda la lo que termina en itis significa inflamación la glándula de interactuar con la gente se le inflama y padece de gentitis y necesita salir corriendo de donde está quedarse con sus gatos sus perros sus videos un amigo o dos y nada más eso es ser anormal y bueno si hablamos de que normal es ser la norma lo estándar sí bendita sea esa normalidad pero ¿cuál sería la salud Rosita? la salud sería que la persona que padece de inhibición social pueda volver a casa a su vida que a lo mejor es alegremente solitaria y tiene solitud pero tenga la opción saludable de no estar en soledad de estar con otros de estar el rato que quiera y no padezca la interacción social y pueda y quien esté escuchando y tenga este conjunto de percepciones del entorno y de percepción de sí mismo yo encontré enormemente beneficiosa la posibilidad de poner un límite inclusive tajante para poder preservarme y saber que si yo salía al mundo y me abría yo iba a poder decirle al otro esto no me gusta ayer hablaba con una amiga que tiene las mismas cualidades somos muy parecidas y su estilo con alguien muy decisivo que en su momento empezó a descalificarla haciendo acá se llama chicana o sea bromas que te lo digo pero no no quiero decírtelo te rebajo pero no no es que quiera rebajarte y sale con una con una cosa graciosa diciendo me está haciendo bullying me está haciendo bullying me está bullyingando dice ella me está bullyingando me encantó ese gerundio y nada no me bullyinges y empieza a decir eso y la otra persona sabe que no es un chiste pero con eso ha salido salir al ruedo y superar muchos aspectos de la inhibición de interactuar con el otro Rosita la verdad que el tema me toca bastante de cerca te diré porque a veces como uno pretende llegar al otro pero ni siquiera se esfuerza por eso porque a uno le llega de todas las formas posibles hables del tema que hables hay infinidad de comentarios que coinciden en esta apreciación de decir me habló a mí me habló a mí se escucha un poquito bajo hoy creo que puede ser que sea el retorno pero tengo miedo de que acople ok ok me habló a mí me habló a mí sentí que Virginia me estaba hablando a mí claro y en este caso estamos hablando de la introversión y de esto de intentar digamos o que tenés un trastorno de personalidad por evitación me hace sentir bastante identificada no solamente en los tiempos idos sino también en la propia actualidad bien gracias es interesante porque las dos hemos elegido puesto que somos la muestra social somos dos acá hemos elegido profesiones en donde estamos protegidas yo con el rol de o escritora o psicóloga y vos detrás del micrófono o sea que aquí vos recibís mensajes y demás y comunicas la necesidad imperiosa de comunicar de participar pero tomando todos esos recaudos entonces sí es muy importante y creo que quien lo esto de me habló a mí refería a Rosita cuando alguien escucha en la columna algo que describe lo que le está sucediendo necesita uno saber que esto esto que me pasa y también salir al ruedo con ánimo de cambio social creo que necesitamos fortalecernos para que también en donde una sociedad es disfuncional se modifique a partir de aquellos que lo padecen hay una escuela que me disculpe quien hizo esto pero no recuerdo el nombre es en Buenos Aires una maestra y una directora decidieron pintar en los pasillos de la escuela y en los baños de la escuela carteles que dicen que refieren al bullying si alguien ejerce bullying no permanezco indiferente si alguien o sea actitudes así tal como las estoy redactando si alguien acosa a un compañero no me río es decir que toma una participación activa y decir no es gracioso que le pasa al acosador al que se hace el vivo porque está abusándose de quien tiene mayor sensibilidad o quien le ha pasado algo que tenga inhibición social como un trastorno que le pasará cuando alrededor la gente no se los festeja la gente le pone un límite la gente de cualquier edad puede ser en la salita rosa del kinder del jardín de infantes entonces puede decir no eso no está bien hoy los nenes chiquititos dicen eso no está bien poder tener participación activa quien lo ha padecido y ya no o quien no lo padece pero ve como esto funciona en el ámbito de trabajo donde sea hay que tener hay que ser activistas de la gentileza y eso implica también ponerle un límite feroz y social para que sienta vergüenza no el bulineado majo dixit como dice ella sino el que ejerce el buline el que descalifica el cruel el psicópata aunque no tenga la mejor capacidad de a lo mejor alguien no es psicópata y aprendió a descalificar como modo de comunicación bien que lo desaprenda todos podemos desaprender o modificar aspectos de nuestra persona que pueden ser dañinos puesto que aquí suelo ser autorreferencial en las clases también porque suelo decir que soy el caso más difícil que me tocó perdón por el tiempo en la escuela secundaria en donde yo era nada una persona gris que se vestía de marrón esta división social era muy alta en mí y me di cuenta de que lo poco que yo me comunicaba cuando algo me molestaba yo tenía un nardo preparado para soltarlo y decir algo de manera terrible pero me di cuenta de eso a los 15 años que yo tenía la cualidad de ver exactamente dónde apuntar y disparar y cómo decir las cosas de manera que sacudan el problema es que eso no no era bueno para mí ni bueno para el otro o no siempre entonces hay veces en que uno daña por su manera de hablar de comunicar y tiene que hacerse cargo del rasgo que a lo mejor lo puede usar para algo positivo pero necesitamos esto cuando una sociedad es hostil lo revolucionario es ser gentil aunque sea como recordatorio la rima sirve redondeas Rosita por favor genial Virginia me encantó creo que la práctica de la gentileza debe ser una de las cualidades más importantes que debe tener un ser humano porque además en lo personal es muy redituable y en lo emocional también uy sí totalmente totalmente y como es una práctica la gentileza con uno mismo la gentileza con los demás si a alguien le sirvió esta columna que voy a pedir enseguida va a quedar su vida en Instagram les voy a pedir que compartan lo que les pasa con todo esto y quien lo necesite tome la resolución solo por hoy y mañana solo por hoy y pasado solo por hoy voy a ejercer la gentileza consciente como una práctica elijo eso elijo eso y eso no es ser tonto no es ser blando ser gentil requiere de mucha fortaleza y de mucha lucidez así que gracias Paula por tu Patricia perdón Patricia Paula hacía un planteo similar me acordé de las personas altamente sensibles ya hablaremos otro día pero gracias Patricia que te sirva esto que compartimos a cada uno de ustedes gracias por estar estamos siendo 151 personas aquí así que bueno en un ratitito está subido el video y podrán compartirlo con quienes quieran los anteriores en YouTube un beso grande gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y la edición de video en este momento Dante Rodríguez Ragazzini estamos en Spotify también así que si salen a caminar se ponen en Spotify y van con las columnas nuestras un abrazo desde acá gracias Virginia voy a recordar cuál es el teléfono por favor listo listo perfecto yo luego lo copio hasta pronto gracias gracias gracias